¿Qué es el Padre Kentenich? ¿Qué es el Padre Kentenich? Y él tenía una misión de la Iglesia determinada. ¿A qué me refiero? Tal vez el dato que sería importante que ustedes lo tuvieran presente al inicio del Concilio Vaticano II. El Padre Trump junto con el Cardenal Otaviani del Santo Oficio presentaron al inicio del Concilio un documento que mostraba su visión de lo que tendría que ser la renovación de la Iglesia. Y ese documento del Padre Trump fue rechazado. Porque presentaba una visión de la Iglesia justamente que era lo que quería superar el Concilio. Quería una renovación profunda de la Iglesia. Si eso lo tenemos en cuenta, por lo menos vamos a entender más lo que pasó con el Padre Kentenich. Cuando llega el caso, ¿no es cierto?, que él actúe como representante del Santo Oficio o enviado del Santo Oficio, él mira la situación, mira lo que pasa en torno al Padre Kentenich, lo que él hace, su pedagogía, la espiritualidad, etc., etc. Y él dice, no, esto no es posible, esto no se puede, no puede un sacerdote tener esta relación así con las hermanas, no, no se puede. ¿Por qué no se puede para él? ¿Por qué estaba mal lo que el Padre Kentenich hacía, vivía, tenía una profunda relación de cariño, de afecto con las hermanas y con todos los que lo seguían también, igual? Porque eso era peligroso. Porque podían querer al Padre Kentenich de tal manera que si el Padre Kentenich decía algo contra la Iglesia, iba a seguir la gente a él. O sea, era peligroso, no era bueno que estuviera ahí, que lo quisieran así, que tuviera esa relación. ¿Cómo es posible? Diga lo que tiene que decir, cómo hay que actuar y punto, y váyase. Y evidentemente esa no era la posición del Padre Kentenich, ni de la hermana, ni nuestra, digamos, del movimiento. Nosotros estábamos convencidos con el Padre Kentenich que la nueva espiritualidad que la Iglesia necesitaba era justamente acentuar el rol de la criatura, del intermediario. Sobre todo, era el ambiente de la cultura actual, lejana de Dios. Donde normalmente las experiencias que traía la persona, el joven, digamos, para recibir el mensaje de la buena nueva, era negativa. ¿Qué me importa que Dios sea Padre o no sea Padre o que Cristo nos reina? No importa. El Padre Kentenich le dice, si nosotros no reformamos en el plano natural las vivencias que hay, si no preparamos interiormente a las personas para que digan, esto realmente es una buena nueva que recibo de todo corazón. Dios es mi Padre, me quiere, me ama, se juega por mí. Y eso es lo que el Padre Kentenich quería que las personas vivieran en el plano natural. De tal modo que estuvieran abiertos a la buena nueva. Que Dios es mi Padre. Sabía lo que significa ser hijo, Cristo, como hijo del Padre. Y yo, en Cristo, hijo de Dios Padre. Fíjense que eso tan simple es lo que determinó al Padre de Trump para decir, váyase, Señor. Usted aquí no. O cambia esto o al exilio. El Padre Kentenich le dijo, no, no cambio. Es mi posición. Es lo que yo creo. Si usted me manda a mi boque, voy. Pero mi posición es esta. Fíjense, yo creo que eso nos da un poquito de más horizonte para ver lo que hoy día está pasando. Y también lo que nosotros tenemos que hacer. Porque el Padre Kentenich hizo su labor, pero también nosotros, sus hijos, tenemos que hacerla. Que el Señor y la Mate nos bendiga.